Estamos aquí en la zona arqueológica de Mayapán. Desde hace ya aproximadamente 20 días, ejidatarios del Chaquillo mantienen este plantón y la mantienen cerrada. Esta zona arqueológica en exigencia de que el Instituto Nacional de Antropología e Historia les entregue parte de los ingresos por concepto de las tarifas que se cobra a los turistas que llegan a esta zona arqueológica en Yucatán, en Mayapán. Vamos a platicar brevemente con algunas de las personas que están aquí. Dice aquí derechos del pueblo indígena. Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y desarrollar sus sistemas, instituciones políticas, económicas y sociales, disfrutar de forma segura de sus propios medios de subsistencia y desarrollo, a dedicarse libremente a todas sus actividades económicas, tradicionales y de otro tipo. Cita aquí un artículo de la Constitución Política Mexicana, el artículo 4 y 34. Bueno, esto es la entrada Mayapán. Mucho gusto. ¿Quién me platica? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice el líder o la lideresa? Buenos días. Mucho gusto. Eduardo Yiteras de Enfoyiteras junto con señora. Mira, lo que pasa es que aquí los ejidatarios no nos estaban informando lo que pasaba. Entonces el INA decía que no tenía turismo y todas las cosas. Pero lo que pasó en un momento dado que se dieron cuenta que realmente, pues, por el tiempo más lo que pasaba, ahora ya dicen, pues nosotros tenemos derecho. Porque ellos realmente, nosotros como los de la comunidad de Chiquillo, nosotros queremos ser realmente, en su momento, era de que queríamos trabajar. O sea, ¿en qué sentido? Pues nuestras artesanías, ¿no? Vender sus artesanías en la zona arqueológica. ¿Y eso no lo han podido hacer? No. ¿Nunca lo han podido hacer? No. ¿Y por qué? ¿Qué dice el INA? ¿Por qué se los impide? Hasta el momento, pues, nosotros nos decían que no, que no se podía. Nada más así. Nada más así. Pero luego hay un momento dado que los ejidatarios de la comunidad, pues, dijeron, pues, no, tienen derecho de entrar a trabajar, ¿no? Y, pues, no. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Ahora, pues, lo único que queda es que nosotros nos podamos defender nuestras tierras. ¿Qué sería? Pues, nosotros queremos trabajar, pero no nos permiten. Entonces, ellos decidían, los ejidatarios, cerrar hasta que pudieran tener un, resolver el problema con el INA. Te entiendo. Es decir, que les permitan vender sus artesanías. A ustedes, habitantes, desde el Chaquillo. Sí. Es así. Sí. Bueno. De hecho, nosotros tenemos bastantes, o sea, tenemos lo que es de aquí de Mayapán, tenemos los cenotes del Chaquillo, tenemos varias cosas que realmente no nos han atendido nuestras... Ustedes quieren trabajar y, evidentemente, pues, tener ingresos. Sí. Como es justo, ellos están en sus tierras, a fin de cuentas, ¿no? Claro, sí, son los ejidatarios. Así es. En las tierras de la población y del ejido. Todo alrededor, el ejido del Chaquillo. Ajá. Y ellos dicen que no es. Toda la gente... ¿Quién dice que no es? ¿El INA? No, los que acaban aquí, los custodios. Ah, los custodios, eso dicen. Pero bueno, ellos, a fin de cuentas, ¿ellos qué? Si nada son custodios. Todos los que han querido hacer algo. Ellos se los niegan. Ellos tienen un papel y no puedes hacer nada. Entiendo. Sacan. Vamos a hacer algo. Todos los que hicieron hacer, no sé qué cosas querían hacer, lo mismo hicieron. Pararon y ya. Aquí, igual como puedes ver, tampoco abandonaron todo. Ajá. Antes estaba... Se debía estar así limpio de esos cinco metros lineales en cada parte de esta. Y vean cómo está. Entiendo, señor. Sí. Bueno. Pues muchas gracias por comentarnos esto a Eduardo Gisela de Infoyiteros.com. Algo más. Vengo de Mérida. Si quieren aprovechar ahora. ¿Quién quiere decir algo? Es el momento. Porque mira, las personas que trabajan en las ruinas, meten otras personas, no es de pueblo, meten a trabajar ahí a lugares que les dé trabajo a los de pueblo. Otro viene a trabajar de otro pueblo. Por eso la gente ya les dio cuenta de lo que está pasando. Entonces por eso tomamos un acuerdo con todos los ejidatarios. Cerrar esto porque todos esos ejidatarios. Entiendo. Entonces ya por eso ahorita estamos ex indec. ¿Cuántos años están aprovechando ellos acá? Muy bien. Tienen 70 años que están aprovechando acá los ejidatarios, nada. Entonces ahorita los ejidatarios quieren que cierren esto para trabajar en la empresa de monte. ya la INA que la vea como va a entrar porque no tiene otra entrada, solo esta solo esta, a Mayapán a Mayapán, si bueno, pues muchas gracias, de nada jefe muy amable por comentarme esto mucho gusto gracias, pues aquí estamos en la zona arqueológica de Mayapán hablando con los habitantes de la población de Telchaquillo como vemos no hay movimiento allá al fondo no se ve nada eduardo yiteras de infoyiteras.com